¡Sea top! ¡Sea top! ¡Sea top! Había que traer a dos jueces especialistas. Especializados. Señoras y señores, los dos jueces, solo dos. Iban a ser tres, pero finalmente solo habrá dos. Se tendrán que poner de acuerdo… ¡Illo, Juan y Andrés el Boquerón! ¡Illo, Juan y Andrés el Boquerón! ¡Es una realidad! ¡Serán los jueces encargados de probar esta basura! ¡De probar esta basura! ¿Qué van a hacer prepara…?